En 93, con sus tremendas rebajas y su crisis a cuestas, nos proporciona a priori un sensible recorte en el número de atletas que acuden al campeonato mundial. De los 40 y pico, 12 serán mujeres. Buena proporción. En el análisis pormenorizado, se advierte que la revelación del año de la velocidad española, el negro Pedro Pablo Nolet, bastante hará si en la 10-40 o de 20-95. El admirable Cayetano Cornet quizá está pagando estos dos últimos años, su enorme generosidad a la hora de entregarse y también la falta de confianza para subir a los temidos 800, que eran su meta cuando se inició la presente temporada. Sandra Mayer se está purgando los excesos cometidos por su marido y entrenador el año pasado en la Villa Olímpica. De su clase y su ambición se ha dicho todo, pero ahora Stuttgart se presenta para ella como un volver a empezar. Pero, ¿le quedan ilusiones y ganas? De los ochocentistas Tomás de Teresa y Luz Javier González, el segundo parece que llega al mundial en plenitud de forma, después de su récord y exhibición en Salamanca. Por su parte, el cántabro fijo para Stuttgart desde el año pasado ha enfocado toda su preparación para el mundial. Si allí no rinde, habrá que pasarle factura a su entrenador, Enrique Pascual. Para ambos, el llegar a la final sería un éxito formidable, aunque, como bien sabe de Teresa, semejante logro no se sepa valorar. Sobre nuestro campeón olímpico Fermín Cacho recae casi toda la responsabilidad del éxito. El soriano hipotecó su futuro con el triunfo del año pasado. Y los aficionados se preguntan impacientes si a la vista de sus tan valientes como estériles cabalgadas tras el inalcanzable Morceli, no se oculta una reedición del espejismo que protagonizó el campeón olímpico de la distancia, Peter Rondo. Pienso que el 3.32 que he corrido este año ya es buen tiempo y, bueno, pues, si se consigue en alguna otra competición, pues mejor. Pero si no, no me obsesiona ni muchísimo menos. El podría estirar con 3.30, 3.32, 3.33. El jienense Pancorbo debe respaldar su calidad con el título de finalista, mientras que para Isaac Viciosa, la cita es la confirmación de su progresión. Este año, pues, en pista cubierta me ha salido de maravilla. No quise ir a los mundiales para estar mejor ahora. Y las cosas han salido también ahora, en verano. O sea que, muy bien. He hecho mi mejor marca y por este año creo que me conformo. Lucharé por bajarla, pero vamos, de momento estoy satisfecho con lo que he hecho. En los 1.500 femeninos, la doble finalista olímpica Maite Zúñiga tiene el reto de intentar ser finalista, pero no le será fácil conseguirlo. Su calidad está fuera de toda duda. Mis objetivos son, más o menos, los del año pasado, volver a estar en las marcas de 4 minutos y poder estar en ese final, en el mundial, que prácticamente va a ser del mismo nivel que el que fue en la Olimpiada. Las gallegas Julia Vaquero y Estela Estevez han hecho grandes progresos. Julia ha batido el récord nacional en su ilusión de estar en Estuga, mientras que Estela, que tan buen papel hizo el año pasado en Barcelona, podría bajar de 8.50 si se muestra decidida y no reservona. Mi ilusión es que espero y deseo que sea una carrera rapidilla donde me lleve a hacer el récord de España de Sola, porque me veo sobrada y bien para hacer el récord de España. El récord de España es que, bueno, lo cuento, pero se puede decir que casi no lo cuento, ¿no?, porque el récord de España, este año estoy súper, súper bien para hacerlo. Aspiro a hacer, bueno, a bajar de 8.53, aspiraría en Estuga. Y la afronto pues con muchísima alegría, porque quieras que no, cada año va pasando, es un año más que sigues ahí, que sigues echando en falta, bueno, pues echando en falta no, sí necesitando un poco el dejar esto ya de lado, dedicarte a tu familia y entonces cada año que va pasando, si tienes la liciente, eso te ayuda a mantenerte, si no, pues es más complicado. Abel Antón, finalista en el 5000 de Barcelona, corre una distancia donde todo parece condicionado a lo que los temibles africanos decían. Antón llega en forma al Mundial y con las fuerzas intactas. En los 10 kilómetros, José Carlos Adán tiene que lavar la mala impresión que causó el año pasado en Barcelona. Mi licencia irá a llegar a la final, porque el año pasado en la Olimpiada pues me llevé un palo bastante grande, porque esperaba, iba con un liciente de llegar a la final y no he llegado, y no he pasado a la final, y este año pues a ver si Dios quiere y tengo suerte y consigo llegarlo. Y después en la final, pues mire, intentar hacer lo mejor posible, intentar ser finalista, que es una empresa muy difícil, pero a ver si primero llegar a la final y después en la final a ver lo que se hace.